K4C Eres tú la niña que siempre he soñado Por verte feliz cualquier cosa yo haría Vivo plenamente de ti enamorado Tienes la fragancia de las flores, el jardín Todas las mañanas brillo el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte que desde que apareciste Dispertaste mi ilusión Niña de mi corazón Con sentimiento Que K4C Suave Tienes la fragancia de las flores, el jardín Todas las mañanas brillo el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Niña de mi corazón Niña de mi corazón